¡Suscríbete al canal! En cada especial que nosotros hacemos Por ejemplo el próximo especial es el especial 20.000 suscriptores que se viene muy prontito En el cual yo voy a estar sorteando cosas Para Free Fire, Fortnite, ese tipo de cosas Así que te recomiendo que te suscribas Y en el día de hoy voy a dar una muestra también Para que ustedes vean de que si se pagan Porque aparte de yo recargar con Paypal Demostrarles que si se puede recargar con Paypal Yo les voy a dar la constancia de que Yo estoy transfiriendo los respectivos premios A sus respectivos ganadores, ¿vale chicos? Y si encuentras el video y no tienes dinero de Paypal Yo tengo en mi canal muchísimas aplicaciones Que te hacen ganar dinero para Paypal Que arriba a la derecha te dejaré unas tarjetitas En las cuales te puedes dar click y te redirigirá a esos videos ¿Vale chicos? Sin más nada que decir Sin más rodeo, vamos con el video Antes de comenzar con el video te recomiendo que te suscribas a nuestro canal Para no perderte ningún tipo de nuestro contenido Y me regales un like si el video te ha funcionado Yo soy 4 y espero que este video Sea de tu agrado Bien amigos, aquí ya estamos una vez en la página Como ven la página se llama pagostore.com Ustedes simplemente en la url Colocan pagostore Le va a aparecer en primera instancia De esta manera que buscamos pagostore Y nos va a aparecer en la primera página Vale, simplemente la abrimos Y una vez ya abierta la página Chicos, lo que tenemos que hacer Es darle click a Free Fire Porque es el método que queremos usar Y el método de login de Free Fire Vamos a colocar ID de jugador Vale, en este caso yo voy a colocar el ID mío Para que ustedes vean la prueba Y luego voy a hacer otra prueba Transfiriéndole a uno de los ganadores Que en este caso va a ser Steven Pero vamos a proceder primero Con lo que vendría siendo mi primera Mi cuenta, vale chicos En este caso chicos Mi ID es el siguiente Voy a colocar mi ID Voy a escribirlo correctamente 241952425 Vale, ese es mi ID Vamos a comprobarlo Vale chicos, ese es mi ID Y le doy en ingresar, vale Para que el tome el ID de la persona Que yo le voy a recargar En este caso va a ser ese ID Y ellos le van a hacer la transferencia De esos diamantes Hacia nuestro Lo que vendría siendo nuestra cuenta, vale El ID que nosotros hayamos colocado En este caso chicos Si ustedes son, por ejemplo Esto es muy importante Si nosotros somos de Latinoamérica Y queremos pagar con Paypal Con tarjeta Con Oxxo Con ese tipo de cosas Tenemos que darle en resto de Latinoamérica Si nosotros, pues nuestro país Sale de esta manera acá Donde salga nuestro país En este caso mi país no sale acá Por ende yo le doy en resto de Latinoamérica Vale chicos Vamos a elegir lo que vendría siendo La opción de Paypal Que en este caso vendría siendo La opción que es de este video Y vamos a elegir la opción De los 3 dólares, vale De los 3 dólares Por los 310 diamantes Más 31 Más 310 diamantes Más Que es un bono Por darnos el doble Por hacer la primera compra Vale Entonces vamos a darle click En proceder al pago Chicos Entonces amigos Como ven acá dice Producto seleccionado Diamantes 310 más 31 Pero en realidad son 310 No sé por qué me aparece de esa manera Entonces vamos a darle Bueno Precio 3 dólares 2.99 Y le damos Bueno Código promocional No agarramos ninguno Y le damos a proceder al pago Vale chicos Una vez ya le demos acá En proceder al pago Vamos a ingresar La página de Paypal Vale Que vendría siendo Un ambiente seguro Una página muy recomendada Porque yo lo he hecho Me he informado antes De hacer todo este tipo de cosas Para asegurarme De que la página No sea una página de estafas Y ese tipo de cosas Y vamos a confirmar El pedido chicos Y el método de pago Vale Le damos en ese botón Entonces chicos Nosotros vamos a ingresar Nuestros datos personales En este caso Ingresamos nuestro número de teléfono Nuestro nombre completo Y nuestra ciudad Nuestra provincia Y nuestro país Nuestro país Vale Y le vamos a dar A donde dice continuar Vale En el botoncito verde Bien amigos Una vez nosotros Ya le hayamos dado En el botoncito verde Con el candadito Nos va a salir Que el método El medio de pago Va a ser Paypal El total a pagar El producto Y el tiempo Para procesamiento Vale Que vendría siendo El tiempo Para procesar la compra Y que ellos te hagan El correcto envío De los diamantes Vale Ingresamos nuestro email De lo que vendría siendo Nuestra cuenta de Paypal Ingresamos nuestra contraseña Vale chicos Bien amigos Una vez nosotros Ya hayamos ingresado Nuestro correo electrónico En la pantalla anterior Nos vendrá a esta página Que vendría siendo Las cookies de Paypal Y ese tipo de cosas Le damos por ejemplo En aceptar cookies Que vendría siendo Lo normal Vale darle A aceptar las cookies Entonces Como ven Esta es la interfaz de Paypal Es la página original de Paypal Como ven dice Paypal.com Como ven chicos Es la página original de Paypal Y nosotros lo que tenemos que hacer Es iniciar sesión Vale Iniciamos sesión Con nuestro correo electrónico O número de teléfono móvil De Paypal Yo voy a proceder A ingresar estos datos chicos Y venimos ahora Bien chicos Una vez ya ingresados En la página Ingresados los El correo electrónico Tanto como la contraseña De nuestra cuenta de Paypal Lo que tenemos que hacer Es como ven acá Nos va a aparecer esto Nos va a decir 2.99 USD Que vendría siendo dólares Y nos va a decir Hola y nuestro nombre O el nombre del titular De la cuenta En este caso Y entonces nos va a decir Saldo de Paypal 2.99 Que vendría siendo el Saldo que se va A descontar de nuestra cuenta Entonces simplemente Le damos en continuar chicos Y una vez Le damos en continuar Va a procesar el pago Y va a enviar La completación de la compra Vale chicos Y nos va a redirigir chicos A la página siguiente Que nos va a aparecer Para pasar a finalizar La compra Vale chicos El pedido se ha realizado Con éxito Como ven acá arriba Nos dice Tu pedido ha sido registrado Perdón Y estamos esperando La confirmación del pago Si el pago ya fue realizado Espera el procesamiento Descrito en el portal Vale chicos Vamos a darle en finalizar Y volver al website Y ya chicos Nos quedaría Como ven acá Nos dice transacción pendiente Nos quedaría esperar Para que el ID de movimiento Pues se resulte Y que esperemos el resultado Y se revise la autorización Y se revise chicos La confirmación Un poco de tiempo Más tarde Esto no tarda nada Por lo que le ha ido Tarda que se yo Una hora como máximo Dos horas Hay personas que si le ha tardado Un día completo Porque puede ser fin de semana O están muy cargados También tiene que ver Lo que vendrá siendo El pago O sea si se hace rápido Dependiendo de su método De pago También tendría mucho que ver Con Paypal Tengo entendido Que es muy muy rápido Y bueno chicos Este sería el método En esta página Para nosotros Poder recargar Diamantes Para nuestra cuenta De Free Fire Completamente gratuito A través de Paypal Como ya dije chicos En el principio del video Cuando estaba haciendo todo esto Acá arriba a la derecha Tienen unas tarjetitas En las cuales yo les enseño En mi canal A ustedes ganar dinero De Paypal Y ustedes simplemente Pueden entrar a esta página Y recargarlos desde acá Hacia su cuenta de Free Fire Si esto es lo que quieren En este caso Ya la transacción Está pendiente Ya me deberían llegar Los llamantes muy pronto En tan solo 10 minutos Algo así Entonces toca esperar Espero que les haya quedado Todo claro chicos Si tienen algún tipo de dudas Déjenmela acá abajo En los comentarios Que yo con gusto Les responderé Yo voy a proceder A realizarle el pago A los ganadores De los 10k de Free Fire Del especial 10k Que vendrá siendo un sorteo De Free Fire Voy a proceder a realizarles Ese pago Para que ustedes vean De que ya también Les estoy haciendo el pago Entonces le damos En salir del modo ID de jugador Y vamos a ingresar Otro ID Le damos en Free Fire Elegimos ID de jugador Y colocamos el ID Del ganador Que en este caso Es Steven 1881493519 Ese es su ID Vamos a comprobarlo Ya lo he comprobado chicos Está bien escrito Le damos en ingresar Y vamos a proceder chicos A recargarle Esos diamantacos A nuestro amigo Steven Que es el ganador Afortunado ganador Del sorteo Son 3 ganadores más Ojo Son 3 ganadores Aparte de Steven Yo les voy a hacer Esta transferencia Fuera de cámaras Obviamente Porque no quiero Que el video Se haga tan largo A ellos también Les va a llegar Entonces voy a elegir La opción de los 3 dólares Que este va entreciendo Los premios Y vamos a darle A proceder al pago chicos Bien chicos Acá estamos en la página Le damos en confirmar Pedido y método de pago Como ven los diamantes Nos dan 310 Y vamos a pagarle Los 3 dólares Respectivos a esta página Vale Ya ingresamos Nuestro email también chicos Y le damos Como ven acá Nos sale el cargo De 3 dólares Y vamos a darle A continuar a la compra Hacia Para hacerle llegar Esos diamantes A nuestro amigo Steven Que ha sido el afortunado ganador De esos diamantacos Del especial 10K Vale Steven Y muchas personas amadas Como recuerdo Giovanni Y Gamers Elrici Que voy a proceder A hacerle la transferencia Dentro muy poco Y también AngelPL Que bueno Esos fueron los afortunados ganadores Y vamos a darle En continuar Para hacerle entrega De esos diamantacos A lo que vendrá Siendo nuestro amigo Steven Vale Bien chicos Como ven Ya nos sale Pedido realizado Tu pedido ha sido registrado Y estamos procesando La confirmación del pago Si el pago ya fue realizado Espera el procesamiento Descrito En el portal Ya le hemos hecho La transferencia Hacia la cuenta De nuestro amigo Steven Y vamos a darle En finalizar Y volver al website Para que ustedes vean Y Steven pueda comprobar Como ven acá Steven Acá sale su nickname De Free Fire Y como ven Vamos a salir del modo Steven Para ingresar En otro modo De los ganadores Vale chicos Hasta aquí voy a dejar El video Espero que les haya gustado Chicos Dejenme un pulgar arriba Si fue así Sobre todo eso Suscríbanse al canal Si no están suscritos Y nos vemos en la siguiente Chicos Espero que les haya funcionado Recuerden que las aplicaciones Que yo les enseño A ganar dinero de Paypal La pueden usar acá Y sin más nada que decir chicos Nos vemos en la próxima Adiós